Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos así es el nuevo flamante Ferrari 812 competiciones del piloto español Carlos Seng Jr. que está personalizado precisamente a su gusto y bueno, luego de más de un año de espera desde que fue encargarlo y personalizarlo en Ferrari TaylorMade el piloto madrileño por fin jubila a su modelo Golf para pasarse a este coche tipo B12 que tiene como potencia 830 CV y con especiales detalles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, se hizo esperar más de un año desde que fue encargarlo y personalizarlo a su gusto pero el piloto español oriundo a Madrid Carlos Seng Jr. por fin tiene nuevos automóviles, bueno, nada menos que un flamante Ferrari 812 competiciones que tiene como potencia 830 CV personalizado con la ayuda de Ferrari TaylorMade y que por fin mostró en cada una de sus redes sociales oficiales y aunque parezca una mentira es el primer coche Ferrari que pilota, que el piloto oficial de Fórmula 1 tiene en su propiedad y el primer automóvil que compra en su vida y bueno, durante sus 9 años la Fórmula 1 como se ha visto acá en los Sainz Jr. con una gran cantidad de coches de ciudad diferentes, no solo en exhibiciones y eventos sino también como automóviles de uso diario incluyendo varios coches marca McLaren y también varios coches marca Ferrari, bueno, sin embargo todos ellos serán automóviles de empresas seguidos por la mismísima marca, pero de la marca al fin y al cabo y bueno, y es que hasta el momento era el único coche de propiedad que tenía un piloto oficial de Fórmula 1 como Carlos Seng Jr. era un Volkswagen Golf GTI de sexta generación el mismo que sus padres se lo regalaron cuando él cumplió los 18 años de edad y bueno, algo que incluso llegó en su día a hacerse viral cuando en una rueda de prensa del año de la temporada 1016 preguntaban a varios pilotos oficiales de la Fórmula 1 por los automóviles que tenían dentro de su garage, todos ellos mucho más lujosos y exclusivos que el humilde coche compacto deportivo del piloto español oriundo de Madrid, bueno, pero esto cambió a finales del año 2021 cuando ya una vez asentado en la escudería Ferrari, Sainz decidió comprarse su primer automóvil y no uno cualquiera, sino un Ferrari completamente personalizado a su gusto gracias a Ferrari TaylorMade, el departamento de personalización más exclusivo de la marca domicilada Maranello y bueno, en aquel entonces, a finales del año 2021, el piloto de escudería Ferrari ya mostró cómo es vivir un semejante día en el que tuvo que elegir la pintura o la tapicería interior de la sala de la marca domicilada Maranello destinada a los clientes que encargarán sus nuevos automóviles y bueno, se tuvo que esperar algo más de un año para conocer el resultado de Bahía Sí que mereció la pena y bueno, el nuevo 812 competiciones de Carlos S. Junior presenta posee una pintura gris espectacular, gris mate con piezas aerodinámicas hechas con carbono y con detalles rojos y bueno, un aspecto elegante, pero igual llamativo ya que al final parece haberse cantado el mimísimo Sainz que confiesa ya que dio como resultado el coche más bonito que jamás he visto nunca y bueno, como sabemos aparte, ya visa incluye dos o tres además ya visa porque posee dos o tres detalles especiales que dejan claro que es un automóvil personalizado que es un automóvil diseñado por y para él con las placas en los umbrales de las puertas que dicen el Smooth Operator y su logo con el dorsal número 55 en las alfombrillas un color rojo que hace como contraste al resto de la tapicería hecha con alcántara con color gris y bueno y por qué el Ferrari 812 competición y no cualquier otro de los coches de Ferrari con motor central trasero bueno, según explica el mimísimo Sainz él se decantó por el 812 por su línea tan distinta a un Ferrari común destacando especialmente su parte posterior especialmente espectacular con la versión competiciones y con una luneta posterior completamente cerrada un enorme difusor y un generoso spoiler de colepato entre medias y bueno, por supuesto también convenció su motor su bloque tipo V12 atmosférico el motor con 12 cilindros más poderoso de la marca Maranello con su potencia que tiene 830 cb más que el 812 superfax común y corriente tiene como par 692 nm y una línea roja de cuenta vueltas en uno de los impresionantes 9500 revoluciones por minuto que tienen como resultado un sonido atractivo y especial incluso entre otros coches Ferrari y bueno, a esto se suma un uso extensivo de fibra de carbono por todo este coche así como el titanio que permitió adelgazar considerablemente el peso de este coche Coupé Biplaza tipo V12 que ahora para la báscula tiene como peso 1487 kilos y bueno, con esto este 812 competición es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 2,85 segundos y tiene como velocidad máxima 340 km por hora y bueno, además posee un sistema de dirección motriz independiente a las cuatro ruedas que mejora mucho más su agilidad y precisión cuando toma las curvas y bueno, por todo ello no se puede negar que aunque el Carlsen Jr. tardó bastante en comprarse su primer coche entró en el juego por la puerta grande con uno de los coches Ferrari más impresionantes de hoy en día del que se espera ver mucho más material de ahora en adelante viendo al piloto de la escudería de Maranelo estrenándolo a fondo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno